Aquí, en el Chozo, es donde nació Marcelino Camacho. Con tres añitos fue a vivir a la casilla, la típica casa, como dice él, al principio del libro Confieso que he luchado. Yo me crié en la típica casa del ferroviario, entre los olores del carbón, el vapor de humo y la brea de las traveseras. Marcelino, al final, vive en una familia humilde, una familia de ferroviarios, y él nace en este pueblo. En ese momento, cuando Marcelino nace en este pueblo, hemos dado una vuelta, viendo las instalaciones de la actual empresa que gestiona la finca, pero en esas viviendas, cuando nace Marcelino, había una azucarera. Básicamente, el pueblo se construye a raíz de la azucarera, se van construyendo esas casas, y además, como aquí había bastantes ferroviarios, pues también las casas altas del pueblo, donde estamos, vivían los ferroviarios y algunos de los jornaleros de la época. Marcelino se cría en un ambiente, claramente, obrero, donde existe una cierta conciencia de clase, y eso, al final, pues va marcando sus primeros años de vida en el pueblo. Marcel nos contaba que el que enseñaba, el que estaba en la escuela, era el cura, y ya llega un momento donde Marcelino ya tiene ocho años, y el propio cura le dice, Marcelino, yo ya no te puedo enseñar más, porque sabes más que yo. Solo te queda la opción de irte a estudiar al seminario del Burgó. Evidentemente, Marcelino, sus padres, que no eran creyentes, dicen que al seminario no va. Y la otra opción era ir a Soria Capital a estudiar, y como no tenían dinero, pues al final no puede estudiar. Y esa es un poco donde se cría Marcelino, en la zona, sobre todo cuando se proclama la Segunda República, en el 14 de abril de 1931, son los ferroviarios, son los jornaleros y los trabajadores de la azucarera de la rasa los que suben al Burgo, ciudad episcopal, a proclamar la Segunda República. A este pueblo, en la zona, se le conocía como la pequeña Rusia, o la Rusia chica, por eso, porque era un pueblo de obreros, de trabajadores del campo, ferroviarios, y donde había muchísima conciencia de clase. Por eso fue uno de los sitios donde hubo mucha represión, entre ellos Marcelino tuvo que salir de este pueblo, cuando estalla la guerra civil, o el lanzamiento militar, o el golpe fascista, pues en los primeros días, Marcelino, junto con su padre, junto con alguno de los ferroviarios, lo que hacen es, una máquina del tren, la estampan contra una alcantarilla para cortar las vías, para evitar que las tropas fascistas cruzaran de la línea que venía, de Valladolid, hacia Ariza. Claro, evidentemente, tienen que salir. Cogen la máquina, se van de aquí, llegan hasta Ariza, y una vez que llegan a Ariza, las tropas fascistas van avanzando, y cuando llegan allí, ya era zona dominada por el golpe fascista. Por lo tanto, tienen que volver nuevamente a la raza, pasan unos días por aquí, alrededor del pueblo, sus familiares por la noche le llevan comida, y les están diciendo que las tropas fascistas, que les están buscando, y como les encuentren, pues claro, imaginaros cuál es el siguiente paso. Al final acaban yéndose, hasta cruzando por la zona de Segovia, a Madrid, a unirse a la Segunda República, a la defensa de Madrid. En esos momentos, Marcelino tiene 18 años, y desde los 18 años, pues Marcelino, imaginaros, ha llevado una vida, conocemos sobre todo su militancia, sus años de cárcel, pero también sufrió campos de concentración. Al final, bueno, pues es un hombre que sobre todo eso, un referente de la clase obrera, ese gran sindicalista, defensor incansable de los derechos y libertades de la clase trabajadora, pero creo que sí es muy importante hoy poner en valor esa figura, hacerlo aquí, con responsables de las tres organizaciones en las que militó Marcelino, está el secretario confederal de Comisiones Obreras, Unai Sordo, está Ricard Juan, representando al PC, al Partido Comunista de España, y está Enar Moreno, en nombre de Izquierda Unida Federal. Bueno, el acto, como digo, va a consistir en descubrir una plaquita, una cerámica muy bonita, creo que ha dicho Marcel que venía de alguna parte de Andalucía, por lo tanto, pues bueno, de Córdoba, y lo que se va a hacer es descubrirla, y posteriormente, como decía, los tres líderes son los que van a dirigir unas palabras a los que estamos aquí esta mañana. Vale. Gracias. Bueno, así luego os lo tenéis que subir. No, empiezo yo, yo creo que porque vengo hoy aquí a representar a la tercera organización en la que militó Marcelino, la tercera, porque fue la última en constituirse, pero que yo creo que siempre significó pues también lo que Marcelino defendió a lo largo de toda su vida, la necesaria unidad de clase, después de asumir esa conciencia de clase, en torno a aglutinar a esa izquierda transformadora, fuera o no comunista. Él lo fue, él fue militante de comisiones obreras, pero desde luego siempre antepuso la lucha y la unidad, la unidad en la lucha en todo momento. Desde luego para mí es un placer representar hoy a Izquierda Unida, un placer y un honor en este acto, que como decíamos es importante que se haga aquí, donde nació, donde nació como persona, pero donde nació como luchador, como sindicalista y como político, porque también representaba la necesaria unidad entre la lucha sindical y el salto político, fue capaz de aglutinar tanto la representación en instituciones políticas a la vez que su lucha sindical. Y tuve la oportunidad de conocerlo, yo muy joven, con 16 años, cuando empiezo también mi militancia, lo hago entonces en el sindicato de estudiantes, y Marcelino siempre tuvo un amor enorme y una curiosidad hacia los jóvenes en todo momento. Yo creo que hasta el final siempre era el invitado de referencia en todos los actos del sindicato de estudiantes entonces, en aquellas luchas del 86, 87 y posteriores. Y también tuve como referente la figura de Marcelino a lo largo de toda mi vida, porque mi abuela, que murió hace tres o cuatro años, también militante comunista, tuvo la oportunidad de conocer a Marcel, esto ni tan siquiera lo he hablado con él, porque en un momento dado coincidía en la cárcel Marcelino con mi tío Enrique, con mi tío abuelo Enrique, y lo llevaban a ver a su padre allí, en aquella cárcel, y luego, cómo no, en todos los órganos federales de Izquierda Unida, donde decía Marcel, decía Joaquín, que no había podido estudiar porque no tenía recursos. Yo creo que eso no es verdad. Marcelino no dejó de estudiar nunca. Otra cosa es que no tuviera título que lo acreditara, pero aquellas intervenciones, siempre reivindicando lo nuevo, lo moderno, la revolución científico-técnica, todos nos acordamos de entonces y cuando antes nos contaba Marcel como en esta fábrica, estaba todo por ordenador, donde ya prácticamente las máquinas sustituyen en muchísimos factores a las personas, pues estoy segura de que a Marcelino le hubiera gustado verlo. Y ya pues no puedo, yo creo que no podemos dejar de hablar de Marcelino sin acordarnos de lo que fue su compañera de vida, su compañera de vida, su compañera de lucha y también la razón de que yo esté hoy aquí, porque que yo hoy esté aquí es un símbolo también de la apuesta que desde Izquierda Unida hacemos porque las mujeres sean visibles durante toda la vida, porque Josefina lo fue en sí misma, pero es verdad que para muchas de nosotras era un referente como mujer, pero para muchos hombres a lo largo de su vida era también y fundamentalmente la compañera de Marcelino. Yo creo que Marcelino no hubiera sido lo que fue sin sus hijos, que están hoy aquí, evidentemente, pero sobre todo sin el apoyo constante, sin la lucha constante también de Josefina a lo largo de toda su vida. Y ya os dejo con el responsable del mundo del trabajo del Partido Comunista. Es un honor importante porque qué se puede decir de la figura que ha significado históricamente Marcelino Camacho para la clase obrera en este país y para el sindicalismo a la vez también por su militancia comunista. Uno de los imprescindibles que diría Brecht y a la vez con su compañera Josefina. Creo que hoy hacemos un acto no solamente de memoria, sino un acto de reivindicación en estos momentos que son tan trágicos. Y precisamente hoy es más que nunca hay que reivindicar la figura de Marcelino Camacho por todo lo que significa. por lo que significa la originalidad de la idea del fundador de comisiones obreras de lo que era el sindicalismo de nuevo tipo. El sindicalismo de carácter sociopolítico. Desde lo social en las empresas en los centros de trabajo a lo político. Y él tuvo todo ese componente a la historia a lo largo de su vida. Desde el fundador de comisiones obreras que sufrió cárcel, que sufrió represión a diputado y su enorme generosidad, su enorme humildad que puso como currículum para ser diputado fresador en la pérdida. Creo que eso es un elemento importante en estos tiempos que se reivindica tanto la formación que es importante y que evidentemente hay que reivindicarla pero sin perder nuestros orígenes de donde venimos. Y creo que eso es un elemento esencial de la figura de Marcelino Camacho. Decía lo del carácter sociopolítico. Y lo del carácter sociopolítico creo que en estos momentos es más importante que nunca por la cuestión que padecemos. Él como militante comunista. ¿De dónde surgimos los comunistas, el movimiento comunista? De la lucha contra la guerra. De la lucha por la paz. Pan, paz y tierra. Y creo que eso es una cuestión esencial en estos momentos. Igual que Izquierda Unida fue fundada en origen en la lucha contra la OTAN. Fijaros el componente histórico tan largo y la actualidad. Por eso es un acto de reivindicación esencial. Y porque somos solidarios con los pueblos que sufren y que sufren las guerras porque hay que pararlas. Tenemos que detener las armas para que hablen las palabras. Y en estos momentos de tanta virulencia más que nunca reivindicar la figura de Mercino Camacho y la figura de lo que significa históricamente y en la actualidad. Reivindicando la solidaridad con el pueblo de Ucrania, con el pueblo de Donbass, con el pueblo de Yemen, con el pueblo palestino, con todos los pueblos que sufren la guerra y especialmente y hoy más que nunca con el pueblo saharaui. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. La verdad que participar en un acto de estas características que yo creo que se mueve un poco entre la emotividad del reconocimiento pues seguramente más personal que se puede hacer a un ser humano como es venir al sitio donde nació, que no hay una cuestión más aleatoria en la vida que donde te traen al mundo y por tanto partimos de eso, del reconocimiento más íntimo y más personal a una figura humana como fue Marcelino Camacho a la que es a la que es muy fácil de glosar en su trayectoria personal como trabajador como sindicalista como político también a lo largo de toda su vida pero pese a ese germen de reconocimiento personal que hoy nos trae a la rasa yo creo que la reivindicación de la figura de Marcelino Camacho creo que hay que hacerla siempre en la reivindicación de un sujeto colectivo de un sujeto colectivo que apuntaba Javi en su intervención que atraviesa el siglo XX con unas dosis de dramatismo enorme y que yo creo que no siempre se ha reconocido por no decir que muy pocas veces se ha reconocido convenientemente en España porque Marcelino si algo representa es a la parte más consciente de la clase trabajadora que en el primer tercio del siglo XX tuvo que sufrir un alzamiento militar un alzamiento fascista que tuvo que formar parte de esa resistencia a la violencia a través de una llamada guerra civil que continuó las luchas en otros frentes Marcelino fue deportado y estuvo en un campo de concentración en el norte de África pero hubo personas hubo trabajadores españoles que continuaron la guerra civil de alguna manera en la lucha en esa segunda guerra mundial sin más lejos la división la llamada la nueve que en el interior constituyeron con los años el mayor foco de resistencia al franquismo y al fascismo instalado en el propio estado español que tuvieron que hacer frente a algo que hay que recordar primero el abandono de las democracias europeas y mundiales a la legítima república al gobierno en el exilio a la resistencia democrática española que después tuvieron la enorme inteligencia yo diría organizativa y política de interpretar los cambios que sucedían en España en los años 60 cuando nuestro país se facilitaba un proceso de desarrollo industrial después de los planes de estabilización del año 59 que generaban una nueva sociedad española que ya no era la sociedad solo que se la mía las heridas de la guerra civil y de la posguerra y del hambre sino que era una sociedad que miraba al mundo de una forma distinta que se incorporaba a un proceso desarrollista y a un proceso consumista pero a un proceso también que empezaba a generar las nuevas contradicciones de una sociedad crecientemente industrial y que por tanto la lucha de los trabajadores y las trabajadoras ese sindicalismo de nuevo cuño tenía que ver con explorar y explotar esas contradicciones de un país que cambiaba para que las reivindicaciones materiales para que las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras para que las reivindicaciones laborales acabaran constituyéndose también en un elemento en un ariete que demostraba la ruptura la ruptura de las costuras del régimen que mostraba las contradicciones de un régimen que era una dictadura y que acababan constituyéndose en un movimiento sociopolítico pero en un movimiento sociopolítico que empezaba de reivindicaciones muy concretas muy reconocibles muy trasladables las huelgas más largas del franquismo empezaban por primas en el sistema de trabajo por primas por cobrar las primas salariales y por muchas otras cuestiones y aquellas movilizaciones fueron las que de alguna u otra manera iban lastrando la legitimidad del régimen que se le habían dado de alguna manera las fuerzas internacionales y los propios Estados Unidos no lo olvidemos e hicieron una lectura inteligente también del proceso que se había en la transición política española que no fue una transición tal como se nos ha contado se nos ha contado una transición muy sesgada una transición como un pacto de élites que transitan de la democracia de la dictadura a la democracia de la ley a la ley de una manera más o menos pactada y de una manera más o menos como diría yo aséptica y no fue así desgraciadamente nuestra transición a la democracia hubo que pelearla hubo que lucharla hubo que desencadenar una galerna de huelgas una movilización obrera sin precedentes en los años 75 en los años 76 para descarrilar el proceso de transición que pretendía pilotar Arias Navarro y ahí estaban aquellas todavía clandestinas comisiones obreras y ahí estaba Marcelino Camacho y ahí estaban miles y miles de trabajadores la parte más concienciada de la población trabajadora de este país que tampoco era toda que junto con los movimientos vecinales con el partido comunista con una parte importante de la iglesia de base de la iglesia católica de base fueron pero principalmente el movimiento obrero insisto fueron los que de alguna manera iban mirando esa idea de transición tutelada por llamarlo de alguna manera y luego se tuvo la altura de miras para entender cómo se recomponían las democracias en España y aquellas comisiones obreras fueron ganando legitimidad en los centros de trabajo fueron ganando presencia en los centros de trabajo fue un siglo XX terrible fue un siglo XX que ha tratado de opacar el papel fundamental de la clase trabajadora en la lucha por la libertad y por la democracia y fue un sujeto colectivo fueron esos trabajadores y esas trabajadoras los principales protagonistas de las mejores tradiciones democráticas en España no fueron élites políticas algunas de ellas muy meritorias no negaré yo el papel que jugaron determinadas personas en este país pero fue el sujeto colectivo que representó mejor que nadie las comisiones obreras aquella organización clandestina primero legalizada después sindicato mayoritario entonces y en este momento las que fuimos capaces de cambiar el curso de la historia de España y esto hay que decirlo la historia lo escribía en su día Vázquez Montalbán en el prólogo de confieso que he luchado la historia estaba predestinada por los ganadores de la guerra civil y Marcelino Camacho y otras personas él hace la equiparación con los héroes de la mitología griega se rebelaron contra ese destino previsto y pronosticado y prefijado por los vencedores de la guerra civil y Marcelino representa muchas cosas representa la memoria brillante de las comisiones obreras evidentemente es una de las personas que más contribuye lógicamente a fundar nuestra organización es su primer secretario general pero yo creo que a un hombre como Marcelino Camacho hay que recordarle siempre aparte de la emotividad del momento en el que aquí estamos en su casa natal hay que recordarle como el más genuino representante del sujeto colectivo más digno en la lucha por la libertad por la democracia por los derechos sociales y por los derechos laborales en España y fuera de España muchas gracias aplausos 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 nada oye que muchas gracias que esto es genial estar aquí en medio del campo soriano dándole el sitio aquí él vino cuando vino a la tele dijo aquí nací yo y esto por eso pusimos el aquí en una toma que le hicieron informe semanal televisión española que la conoceréis muchos dijo eso aquí nací yo y aquí está bueno la casilla si la casa si la queréis ver alguno podéis pasar perfectamente su composición de la casa no es más que una cocina una chimenea y un cuarto esto en realidad era la parte trasera de la vivienda de los primos que son los primos nuestros los que están aquí que le cedieron y como en la película decía mi prima gracias a esto nació bajo teja porque si no de la pobreza que tenían hubieran nacido en el campo porque no tenían ni un duro de ahí procede esa vida de ahí procede de esos orígenes tan de esos orígenes tan 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 elementales de la clase trabajadora pues nació Marcelino y se hizo a sí mismo y luego luchó con toda la clase como habéis referenciado aquí pues muchas gracias a todos y y bienvenidos aquí a la tierra de Marcelino aplausos 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 aplausos